...de los más vendidos en Panamá. En los años 2009, 2010 y 2011, sus libros se destacaban en los primeros lugares de los más vendidos. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura estrella de Azuero 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009, fundadora del grupo literario Letras de Fuego ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Podemos mencionar que entre sus obras tenemos Y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel de temor, paz, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, agenda para el desastre, niña bella, el retorno de los bárbaros, diagnóstico NPI, los misterios del olvido, novela que ustedes tienen editando en sus manos, el arco iris sobre el pantano, el poder de ese más cara, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso y otras. Dice, hay mujeres que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero hay de las que luchan toda la vida. A continuación, ¿verdad? La explicación de la doctora Rosmarita, ¿verdad? Sus obras. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo actualmente 22 novelas, la número 23 la estoy entregando la próxima semana. Ya mandé, eso demora mientras la edita. Debe estar en enero, aquí en Panamá. La novela que se faltó fue la novela más reciente, La noche no dura para siempre, porque esa fue del año pasado y esa edición, el anterior, que se editaron 5.000 ejemplares y en 6 meses se adoptó. Solamente tenemos lo que hay en las tiendas, pero ya en el depósito no tenemos más. Es la vida de una periodista investigativa, que por la naturaleza de su trabajo corre mucho peligro. Y yo les voy a decir solamente, mi novela más leída, Roberto por el buen camino, ya tiene 93.000 ejemplares editados. Mandamos a hacer 5.000 más, para enero va a tener 98.000 ejemplares. Muchos de ustedes a lo mejor la leyeron. Les tengo una buena noticia. Muchas solicitudes que continúen la historia. Y en el año 20, yo voy a cumplir 20 años de escritora y voy a celebrar mis 20 años con la continuación de Roberto por el buen camino. Ya prácticamente tengo el bordador. Ya nada más hay que diagramarla y hacerle las últimas correcciones. ¿Cómo surge la novela Los Misterios del Olvido? Yo les voy a decir algo. Las dos primeras novelas fueron planeadas. Yo voy a escribir sobre esto y voy a escribir sobre eso. A partir de la tercera, yo le llamo La Llamada. Algo sucede que encuentra resonancia en mi corazón. Y yo digo, este es el tema. La de bullying, yo vi tres mayullones pegándole a las más pequeñas. Yo puse orden inmediatamente. Yo cada uno, para su puesto, era en un colegial, o se encuentran a su mamá hoy aquí en la casa. Y una vez todos los mayullones y esos flops se fueron para su puesto. Y el niño, con los lentes, todo lo hizo así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. ¿Cuántos niños están sufriendo por el bullying? Por eso la novela Un Grito desde el Silencio. Y han surgido así. Yo les voy a decir cómo surge esta novela. Unas amigas mías, están entre 50 y 60 años, me dijeron que hiciera una novela romántica. Digo, ay, qué pereza. Yo no soy corintellado. Pero me quedó la idea. ¿Qué pasa? Que yo estoy en una clínica y hay una chica de 24 años con una amiga conversando. Dice, ¿qué haces aquí? Dice, tres amigas, pata y consulta. Dice, ¿qué le pasa? Dice, se olvidó de todo. Tiene amnesia. Y ella le pregunta, ¿tiene Alzheimer? Y él dice, no, no tiene Alzheimer. Yo pensé que los ancianos, cuando sale el señor, era un señor como de 54 años aproximadamente, y guapísimo. Yo dije, este es el galán para la historia de amor de mis amigas. Miren cómo trabaja la mente de un escritor o una escritora. Yo dije, ¿por qué anda con la hija y no con la esposa? Lo puse viudo. Inmediatamente lo puse viudo. Entonces digo, ¿qué puede hacer que una persona pierda la memoria? Y no esté enfermo. Digo, un trauma. Entonces, ustedes ven ahí en la novela que yo pongo, que ayer le quiere quitar la empresa. Ahí está el trauma. Y entonces yo digo, ¿cómo hago para incluir la historia de amor? Como olvida a todo, menos a Margarita, su primer amor. Como él había perdido el deseo de vivir y estaba viudo, la hija sale con su padre a buscar el gran amor de él, que era Margarita. Entonces, de ahí, porque no crean, entra más una novela que yo le estaba diciendo aquí a David, que es como un rompecabezas, que todas las piezas caigan en su lugar, para que tenga armonía, para que cuando ustedes estén leyendo la historia no esté fragmentada. Eso no es fácil. Y que sea una novela también de acción, porque les pongo a ustedes que están tan ocupados y tan activos, una novela romántica, nada más la tiran así, dicen, ¡qué pereza! Pero si yo les pongo, aparte de eso, el suspenso, de cuando los persiguen y todo, entonces eso se llama gafas. Yo llego a atrapar al lector. Miren, a mí el mejor consejo no me lo dio un escritor, me lo dio un chico que en ese entonces tenía 15 años. Dice, tía, hijo de una mía, ¿usted quiere que lo lean los jóvenes? Tienen que atraparnos desde la primera página. Si no, cerraron el libro y dicen, no escribió para mí. Y a ustedes en una novela mía les pueda cualquier emoción, menos el aburrimiento. Ustedes van a coger la novela tan cansado, pero siguen leyendo. Eso no es fácil. Eso requiere de distreza. Y hay personas que para cogerle el libro de la novela hay que leerse 100 páginas. Y ahí, la mitad, más de la mitad, el 80% abandonó, porque no atrapan al lector. Yo quiero abrir el compás de preguntas. No sé si está grabando, pero no, sí está grabando. Para que ustedes pregunten lo que ustedes quieran, yo siempre les voy a contestar con mucho cariño, mucho respeto y consideración. Y para mí, todas las preguntas son importantes. Hasta las que me hacen los niños. Me dicen, ¿cómo escriben? ¿Cómo se viste para escribir? Yo dije, camisón, chancleta, rollo como doña Florinda. Me han muerto de la rica. Todas las, yo las contesto. Y las contesto con muy buen humor y mucho respeto hacia las personas. De mí, ustedes nunca teman una respuesta irada. Así que pregunten lo que ustedes quieran. ¿Eso? Sí. ¿Nombres? ¿Nombres de la cabeza? Yo te voy a decir, yo tengo una metodología para los nombres. Yo pongo las características de la persona, aunque no la describan. Pequeño, alto, delicado, uno, sete. Incluso le pongo fecha de nacimiento. Para saber la edad y el signo zodiacal. ¿Por qué? Yo de joven me gustaba mucho la astrología. Y eso me ayuda a que los personajes no se parezcan. Porque un aries no actúa igual que un bici. Entonces, al saber yo cuáles son las características de ese personaje, no lo voy a poner a actuar igual. Ni hablar igual. Porque también el léxico va de acuerdo a la cultura, a la educación del personaje. A mí me criticaron en Roberto, pero el buen camino dice que no hablaba, que no tenía sintaxis. Preséntenme a mí el maleante que habla con sintaxis. Que sopa, dicen, ¿ah? Que sintaxis haya hecho. Entonces, yo no puedo poner un maleante a hablar como el rector de la universidad. Entonces, eso sería un error. Entonces, cuando yo tengo el retrato hablado de la persona, yo me la imagino. Le hago una pregunta. ¿Cómo te llamo? El nombre que llegue a mi mente, ese es el nombre. Y no se lo cambio. Miren, con la periodista me salió un nombre, Bachira. Y yo no me acuerdo haber oído ese nombre. Yo le puse Bachira. Llegó a mi mente ese nombre. Otra pregunta. El señor que había levantado también la mano y le dio la... Hay una parte de la página 78 que me marcó mucho, porque pasé por eso mismo. Y habla así. El dolor es una forma de energía, compuesta de emoción, que vive en el interior de la mayoría de los seres humanos. Tiene su propia inteligencia activitiva, muy parecida a un animal astuto. Y su principal objetivo es la superviviente. ¿Cuánto hoy en día? Mi pregunta es, ¿cómo captó esto? Una escritora que pasó en un momento de cómo buscar algo científico, algo real, aplicado a esta novela. Algo real. Yo tuve una enfermedad provocada desde muy niña. 50 años buscando el diagnóstico. Hasta que lo encontraron, porque el que pertenece al cáncer. Y esa enfermedad me dio muchos dolores. Y no solo ahí el dolor físico. Ahí también describe el dolor emocional. Cuando tú sientes que estás muy grave y que el médico que tienes enfrente no le interesa y encima es grosero, cruel y despreciable. Y tú que no tienes ninguna alternativa. Yo sí le contestaba. Yo le decía, mire doctor, usted escogió ser médico. Yo no escogí ser paciente. Así es que ese mal término de paciente, paciencia debe ser para ustedes y no para los enfermos. Ya no es calladito. Porque eran groseros, crueles. Entonces yo he sentido el dolor. También sentí el dolor, ese tipo de dolor de supervivencia cuando muere mi madre. Yo vivía con ella. Entonces todos a través de la vida hemos experimentado el dolor. Y yo quise hacer como ponerlo en palabras. Que no es fácil. Muy buena pregunta. Es una pregunta filosófica la suya. Y muchas veces para liberar el dolor hay que perdonar. Y el perdón no es para otros. El perdón es para uno. Porque cuando uno no se perdona es tomarse un veneno y esperar que el enemigo muera. Entonces, libérate de ese veneno y perdona. ¿Dónde usted escuchó una falla de la Ayurveda? Mira, cuando yo estuve muy enferma, yo me leí como cuatro libros de Ayurveda. Que es la medicina milenaria de la India. Porque a mí me parece que la mente es muy importante en la sanación. Entonces a través de la meditación, yo por lo menos llevo meditando desde muy joven. Y yo sentía cuando estaba grave que si yo meditaba tres veces al día, yo me sentía mejor. Entonces todos esos conocimientos, a través de mi vida, yo quise compartirlo con mis lectores. Tú tienes un problema, tienes una enfermedad, tú meditas. Cuando tú meditas, todo eso se va. Al irse todo eso, queda un espacio que lo llena la energía. Y puede que esa energía está te sale. Y mira, cuando él está en contacto con la naturaleza, ¿cómo se cura? Porque lo de él es emocional. ¿Pregunta, pobre? Yo escogí el lugar porque hace años yo llegué a Volcán. Era la primera vez que lo visitaba. Ahora fui de nuevo. Cuando yo llegué a Volcán, yo sé, ya yo meditaba, yo sentí una energía, energía de la tierra. O sea, era un lugar diferente. Yo iba a Boquejo y todo. Sin embargo, en Volcán, yo sentí esa energía. Y entonces, por eso escogí el lugar. ¿Cómo les pregunten? Es lo que pregunten, si ustedes no están aprovechando la pregunta. ¿Por qué se clave ya el yerno? Porque siempre en las historias tiene que haber un malo, porque si no, qué aburrimiento. Entonces, tiene que haberla siempre. En las novelas está la lucha del bien y el mal. Porque a través de la vida te la vas a encontrar. Y para que tú adquieras herramientas para enfrentarte al malo. Miren, yo les voy a decir algo bien importante. A través de la literatura, sobre todo del género novela, que es el que más se parece a la vida, aprendemos muchas cosas. Dicen que los inteligentes aprenden de sus propias experiencias. Los sabios de las experiencias. Aquí no te tiene que pasar algo, para que tú aprendas. Le pasó a un amigo, tú dices, eso no me va a pasar a mí, porque yo no voy a ir por ese camino. Entonces, ahí está la sabiduría. Y que tú cuando ves al personaje que le pasó esto, porque hizo esto, tú dices, yo tengo que cuidar mis acciones, porque toda acción trae una consecuencia. Es con lo que llaman ellos karma. Toda acción tiene su efecto. Y eso te lo enseña la literatura. No te tiene que pasar. ¿Cómo hizo para, por lo menos, los poemas de amor que él escribía Don Jaime a Rina? Ah, bueno, a Rina no, disculpe, a Margarita. ¿Cómo hizo para que él igual, el amor que sentía por Margarita, él también sentía un amor por Rina, pero no era como el mismo? Mira, es que él, cuando conoce a Margarita, acuérdate que el padre lo extorsiona. Eso no fue más que un chantane. Si tú te casas con ella, yo te deshidro. Y después él encontró en Rina a una mujer buena, a una mujer que lo quería, pero con un gran defecto, los celos. Él quería a Rina, pero ella nunca fue feliz porque ella vivió con el fantasma de Margarita. Entonces, miren ustedes lo que nos enseña en la vida y las novelas nos enseñan que tú tienes que apreciar lo que tú tienes porque ella hubiera podido ser feliz y no lo fue. Porque ella estaba, cuando él se entregó a ella, él le fue fiel y él nunca pensó en buscar a Margarita. La que piensa en buscar a Margarita es la hija cuando se da cuenta que su papá había perdido el deseo de vivir. Entonces, ahí están los errores que se cometen en la vida. Muchas personas no disfrutan de una relación de amor y comprensión por los celos. Los celos son como el cáncer de calcón con el corazón. Si tú piensas que una persona te es infiel y lo pruebas, déjalo. O lo perdonas o lo dejas, pero no puedes llevar ese muerto a puestas porque no va a ser feliz ni va a ser feliz esa persona porque él tampoco fue feliz porque ella vivió bajo ese miedo de que él quería más a la otra. no importa, ya la otra no estaba. Ella era la que estaba y no fue feliz. La joven y el impuesto. diga. ¿De dónde surge como la rivalidad entre la hermana? ¿Es porque una tiene que formar parte de los malos y es una de lo bueno o es una de lo bueno? Te voy a decir por qué. Porque el esposo logró contaminar a la hermana y entonces la pequeña era la que más quería al papá. Ella era la que más quería al papá. Tal vez porque estaba soltera y tenía intereses sentimentales la mamá. Muere su madre y su padre. La otra estaba casada y tenía hijos. Entonces, pero ella no era mala. Mira que cuando ella hace un examen de conciencia ella deja al bandido. Entonces, el hombre la ambición lo llevó a la maldad. Entonces, ahí está el detalle. ¿Dónde usted se hizo para hacer la idea de la terrofama? Porque estaba yo buscando un medicamento que no había en ningún lado de Panamá y entonces en esa investigación para ver dónde había me encuentro con una historia sobre psicotrópicos y cuando yo vi eso era espeluznante. o sea, hay psiquiatras que se inventan enfermedades para tener a la persona con un fármaco el resto de la vida y entonces yo leí el manual que hay llegan por consenso tiene esto y esto síntoma es esto tiene esto y esto síntoma es esto ¿qué es eso? Entonces la persona hay personas que sí en una papajuda necesitan un medicamento pero a veces la dosis es excesiva entonces el paciente tiene que decir al médico yo le di una vez al médico yo quiero probar la mitad de la dosis eso no va a funcionar ok yo por mi cuenta lo hice cuando llegué seis meses después está mejor que nunca digo de una estoy tomando la mitad y de la otra la cuarta parte de la dosis ya elimina un poco de efecto secundario entonces yo quise poner esa alerta ustedes han tratado con personas que tienen problemas emocionales como una hasta ocho casillas una para dormir una para despertarse una cuando están ansiosos otra cuando están deprimidos y así mira se van no te digo que todos los psiquiatras ni todos los los médicos son de esa tendencia pero uno tiene que tener la malicia porque yo tengo que tomar ocho medicinas ¿qué pasó aquí? ¿estoy mejor con la medicina o sin la medicina? a mi una vez me dieron una medicina y yo me paraba y yo no sabía donde estaba miren eso que le pasa a él en las luces me pasó a mi por un medicamento y por eso yo lo pusí iniciando la novela y cuando yo le dije al doctor dice ¿cuántas te mandé? digo una tres veces aquí se me chispoteó era una aldea yo una vez cambié de médico porque son médicos que se le chispotean yo no quiero que me entiendan entonces el señor quería hacer una pregunta a usted siempre pasa en la vida real siempre pasa en la vida real pero tenemos que tener en cuenta todo el mundo tiene derecho a tener su favorito inclusive nuestros padres si Jesús que era Jesús tenía su discípulo favorito que era Juan yo me acuerdo una vez un sacerdote nosotros hicimos labores sociales y me decía a mi el favorito tuyo es el padre Mahada digo si y hasta Jesús tuvo su favorito que fue Juan dice que yo le había contestado con el evangelio pero todo el mundo tiene derecho a tener su favorito eso no significa que no quiera a la otra persona a veces es compatibilidad se parece más a mi por eso lo quiero más pero no es que lo quiero más lo prefiero y entonces cuando comprendemos eso se van los hijos miren una vez mi mamá tenía seis hijos y le preguntaron a qué hijo quiere más y ella contestó al que está enfermo hasta que se cure será yo al que está lejos hasta que regrese ese era Juan Carlos que estudiaba en Panamá y nada más iba los meses de vacaciones ¿qué deciros? ella quería más al hijo que más la necesitaba en ese momento ese es el concepto de buena madre ¿alguna otra pregunta jóvenes? dígame ¿en algún momento se le ha hecho difícil o ha tenido alguna dificultad para iniciar o terminar un espíritu o una novela? no te voy a decir por qué cuando yo inicio una novela yo lo primero que inicio es con una oración yo invoco al espíritu santo para que mi novela ayude aunque sea a un solo lector si ayudo aunque sea a un solo lector yo siento que yo cumplí y al final yo pido el final en meditación inclusive me ha llegado en sueños quiero que sepan que la noche no dura para siempre yo tenía otro final y me llegó un final en sueños y me digo este va sobre todo porque este es el final que me vino de la inteligencia superior después yo comprendí por qué ella se iba a casar entonces la gente quería el final de hoy y ya lo que la novela cerrara con un beso y ella no se casa pero era que al hijo de ella que habían matado el delincuente escapa y una madre no puede ser feliz si no cierra el círculo de dolor lo clavaba a él y cómo era ella dice no yo no me puedo casar cómo voy a rehacer mi vida si el asesino de mi hijo se escapó eso solo lo entendieron al final dice las madres las jovencitas querían la boda la marcha y el beso y fin lo siento a mí me llegó este otro final y así quedó estos de los finales yo los pido en meditación aquí me están haciendo preguntas de creación literaria cuidado que de aquí sale a mí un escritor porque esas son preguntas no de lector común sino de lector que quiere escribir y eso me agrada muchísimo ustedes saben que cuando le preguntan al escritor eso es muy difícil no puede si ellos pudieron porque ustedes no van a poder es mi pregunta yo siempre cuando le dicen no puede yo digo si alguien puede yo puedo y si nadie ha podido tal vez yo sea la primera que puede así es pregunta porque la vida porque la vida no se acaba cuando se acaba una relación ese es el mensaje siempre debe estar abierto al amor que si una vez te fue mal la otra vez te va a ir bien ese es el mensaje que yo le llamo la segunda oportunidad en el amor ustedes no han visto que hay personas que se separan dicen el último hombre sobre la tierra yo le contesto Jesús si no es Jesús no hay el último hombre sobre la tierra imagínense que una vez una medida que ya no podía vivir sin el que había sido el esposo y yo pensé que se habían dejado hace como 15 días tenían 12 años divorciados digo Jesús alabado no ha respirado gracias a la novela mujeres en fuga ella superó esa etapa ya debe estar muy bien muy feliz pero ella pensaba y ese es el mensaje de esa historia breve que cuando termina una relación no acaba la vida y dice otra mi profesor de tercer año de español Roberto Carrizo me hizo amar la literatura cuando nos estaba explicando la creación literaria analizar un texto literario el personaje todo eso la voz narrativa cuando él comenzó a explicarnos esa parte que estaba muy por encima pero él lo vio profundo en el programa yo dije yo voy a hacer yo era lectora desde los 10 años mis padres eran lectores y yo era lectora y yo un día llegué a decir algún día en un libro va a decir Rosemary Tapia o Rosemary yo en ese tiempo decía Rosemary después me dijeron que mi nombre era en francés Rosemary pero él cuando él nos enseñó lo que era la literatura lo que eran los diferentes géneros yo supe que yo iba a ser escritora y se lo dije a mi hermano yo trabajé con mi hermano era gerente de una compañía de automóviles Chitrés yo le dije yo te trabajo por 25 años me retiro me voy para Panamá porque estaba en Chitrés y me dedico a la literatura es mi padre entonces ahí está ahí está el detalle de todo ¿sí? ¿sí? porque la vida sin Dios es mera existencia si hay afeo que le moleste eso ese no es mi problema a lo mejor lo convierto ¿sí? ¿sí? usted me gusta leer y en otro libro muy poco tocan algo ¿sabe por qué? porque los escritores algunos para darse la pose de que son intelectuales dicen yo soy agnóstico pero no hay ateos en las trincheras que tengan un problema bien grave para que ustedes vean como se arrodillan y dicen Dios mío protégeme porque no hay ateos en las trincheras entonces cierta en algunas menos en otras más cuando tú estás enfermo tienes un grave problema un grave dolor Dios es tu soporte una pregunta que era Romero a la hora de usted hacer el libro cuando usted hace la portada ¿cómo se basa para hacer? yo doy el argumento hay le hago una sinopsis bastante larga y que el creativo cree la portada el creativo lo hace la joven ¿desde cuándo empezó a meter en cada una de su historia la importancia de Dios? porque para todo es importante desde la primera el camino y encuentro la protagonista buscaba métodos esotéricos en la época de Tordiega donde el esoterismo estaba muy presente pero al final se da cuenta el verdadero camino cuando encuentras a Dios todo lo demás sobra y desde la primera novela no se pueden decir que son novelas religiosas sino son novelas con personajes que tienen a Dios como centro de su vida eso es puede incluso el delincuente en Roberto por el buen camino y miren una niña de tercer año del San Agustín me hizo una pregunta la más difícil me dice sus textos son de fundamento judio cristiano mira la pregunta 15 14 años si yo me he leído varias son de fundamento judio cristiano ¿cómo se enfrenta un delincuente que no cree en Dios a ese texto? yo le dije la única forma que un delincuente se rehabilita es cuando se convierte cuando vuelve su mirada a Dios y se da cuenta que la vida sin Dios es mera existencia dice estoy muy conforme con su respuesta la niña era un genio miren cómo hizo esa pregunta tan difícil entonces desde mi primera novela otra pregunta ¿de todas tus novelas cuál es la que más te gustó? mira yo no tenía travesía muy divertida Roberto por el buen camino la más vendida hasta que hice una biografía de mi madre se llama vida de compromiso para mí esta es mi mejor obra porque es la vida de una educadora que tiene seis hijos pero que la educación es importantísimo y cómo fue a los dos roes de madre abnegada y maestra consagrada y cómo funda su familia sostenida por cuatro pilares amor a Dios sobre todas las cosas amor al pródigo compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida ella eso funda su familia y ahí está el testimonio de cada uno de sus hijos cuál fue la huella que ella dejó para mí esa es mi mejor obra vida de compromiso ¿por qué toma la depresión del señor Jaime y lo que fue el acontecimiento de la muerte de la ciudad latina para definir que eso había sido lo que causaba el problema de salud que tenía porque hay mucha depresión mira se han hecho estudios que más de un 30% de la población cuidado más en una etapa de su vida ha sufrido una depresión severa entonces hay que darle a través de la literatura alternativa a esas personas primero para que tengan cuidado con los psicotrópicos y segundo para que busquen un sostén espiritual si no son católicas si no son evangélicas no importa cuál es tu creencia pero busca un soporte espiritual y quiero decirles que hay mucha depresión entre los varones pero no las reconocen porque creen que eso es sinónimo de debilidad por eso es que puse el deprimido un hombre y quiero que sepan que eso cuando ellos se dan cuenta cualquiera se puede deprimir entonces busca ayuda busca ayuda a veces la ayuda te la dan a un compañero un amigo que tú le puedes contar un problema que tú tengas pero con cabeza coherente no le consultes un problema a un loco desatado o a esas personas superficiales porque el consejo va a ser de salir huyendo otra cosa que me llamó la atención por lo general las personas porque vi que el señor Jaime era una persona acomodada por lo general los hijos siempre tienden a buscar los mejores doctores y los mejores medicamentos pero veo que en la novela usted optó porque el amor fuera el que tomara lo que era la recuperación el amor pura así como el odio enferma así de fácil cuando tú llegas a esa conclusión miren a veces incluso hay enfermedades que no se pueden curar irremediablemente la persona va a morir pero siempre la puedes cuidar y rodear de amor entonces cuando la cuidas y la rodeas de amor esos últimos días de la persona no va ese amor que le viste no va a dejar vacío de tu corazón porque tú sabes que tú le entregaste todo el amor que eras capaz a esa persona pero fuera el amor la fea que se encontró con el mismo claro porque él se hizo y se valoró claro que sí porque eso era lo primero que él tenía que hacer encontrarse amarse porque no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos así de fácil y ese es el mensaje la novela tiene muchos mensajes que cuando ustedes la lean por segunda vez cuando estén cansados cuando así mira la novela por segunda vez miren esa tiene una novela la gente se ríe llora hasta canta a mí me dio en una parte por lo menos la parte donde estaba Milagros con el doctor y le pedí ayuda es una parte como que marca uno y ya uno como es mucha emoción y entonces yo se los digo porque miren había una amiga mía 54 años divorciada y el papá se había casado y el hijo no quería que ella tuviera a nadie ella se lo puso a leer dice este es un señor que pierde la memoria la mamá le dijo así y cuando es joven tiene 28 terminó de leer la novela y dice mamá que egoísta si llega alguien a tu vida que te haga feliz yo me voy a poner miren lo que puede ser una novela porque dice que él sí vio que en un momento la mamá estaba cantando una de las canciones que para que vean una de las canciones que que sale ahí ella la estaba cantando y dice mi mamá tal y bien está cantando está muy contenta y sin embargo esa no fue la canción que él le llamó sino la otra con amigos una le dice con amigos como tú esa fue la que él le llamó la atención porque dice que él tenía un amigo que siempre podía contar con él entonces para que vean las diferentes generaciones quién se fija en qué y en esa canción cuando yo la presenté yo llevé mariachi yo me acuerdo que yo iba ya yo tenía editor y el editor me dio esa sorpresa llevaron mariachi y cantaron las canciones y ustedes vienen esta presentación todo el mundo contento todo el mundo cantando y entonces el tema principal de la novela es el amor en cualquiera de las manifestaciones no solamente el amor de pareja ¿alguna otra pregunta joven? bueno entonces yo quiero agradecerle le voy a decir a la profesora Maglín que este ha sido uno de los conversatorios que más han participado que le ponga que le ponga la máxima calidad ¿cómo la van a hacer? ¿cómo la van a hacer? sí ahí está grabando señor sí ahí todavía se está grabando yo lo voy a no lo voy ni a editar porque a veces cuando uno lo edita puede quitar una pregunta de alguien importante nada más al principio porque al principio no grabó esa es una una cámara que yo conseguí que es que para imagínense que yo compré la cámara esa para grabar dentro del madre tiene una para que vea todo fue una aventura sin embargo graba bastante bien así que yo le voy a mandar el video a la profesora Marlene y entonces porque yo les voy a decir para que ustedes vean yo busqué esa cámara aquí en el mercado contaba casi 200 dólares yo la puse en Panamá en 64 dólares a través de Amazon y ve que está pasando aquí con los precios y graba bastante bien bastante bien graba a veces la pregunta no la capta todo pero yo me voy a gastar 2000 dólares en una cámara que si me la cogen me da un paracho no miren uno tiene que tener la prioridad de los gastos que que se ve el conversatorio medianamente bien no hacer erogaciones que después uno necesite ese dinero para algo realmente importante lo importante de este conversatorio es que ustedes puedan interactuar conmigo que se den cuenta que un escritor es como ustedes nada más ustedes tienen que atreverse aparte de eso tienen que leer mucho porque para ser escritor hay que leer leer incansablemente y les aseguro que pueden entonces yo voy a hablar con la profesora Maglène yo sé que ella se va a poner muy contenta y bueno muchas gracias y estén miren una cena mi página en Facebook en la otra no tengo ahí yo anuncio cuando tengo encuentros para las ferias para todos y van a estar enterados de todos y van a ver todos los videos todos y también se pueden unir al círculo de lectura siembra de lectores yo tengo 349 círculos presenciales y uno virtual para personas como ustedes en Facebook que está muy ocupada se llama círculo de lectura virtual siembra de lectores con 6100 lectores pero ustedes tienen un compromiso conseguieron que sea un lector en su casa o en su entorno porque siembra de lectores tienen que promover la lectura yo tengo un chico de San Miguelito que consiguió 19 lectores y una señora de Barranza que en el multide ya consiguió 64 lectores y quiero que sepan lectura colectiva porque no había libro para tanta gente y quiero que sepan leyeron no hay trato y hasta el policía llegó debiendo que había una manifestación y ellas estaban dueñas de los personajes entonces agréguense al círculo de lectura virtual siembra de lectores y ahí también anuncio yo cada vez que tengo un evento gracias como siguiente punto verdad vienen las palabras de agradecimiento por parte de los estudiantes en este caso llamamos al compañero Julio Buama para que le haga entrega de un pequeño presente a nuestro escritor invitada un aplauso un aplauso por favor a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro me la mandan a ver si esto tiene está vivo todavía ay no ya no tiene casi lo que tiene no ustedes me la mandan ahora yo les doy el celular quien va a tomar las fotos muchas gracias ¿hay una un encuentro realmente largo? si gracias gracias por haber venido a esta universidad esta mail tomándole después en cuenta su tiempo que se dedicó para estar presente en este lugar y también los compañeros están aquí porque Julio Buama se dio esta con el hermoso y en su hermoso la verdad ha sido magnífico haber venido en el contenido porque la mente es importante muchas gracias aplausos los compañeros de contabilidad de administración ¿han teniado otro pariente? ok eran de todos el presente es la presencia de todos ustedes esto es un recuerdo pero la presencia de ustedes es mi presente mi regalo muchas gracias jóvenes el siguiente paso es el privilegio para ustedes para ustedes y para nuestra gente que la presencia